Cultura Argentina en Casa Mi nombre es Alberto Vieira, soy artesano, trabajo en bambú y vivo en la provincia de Misiones, en el pueblo llamado San Ignacio. La idea es hacer una cuchara con este formato, esta es pequeña, como para postre, para café, pero vamos a hacer una como para poder cocinar, para poder usarlas en ensaladeras. Esto es bambú sabechellana, también exótico, que tengo todo plantado en mi chacrita. Vamos a pasar a la sierra, primero para seccionar. Una vez seccionado, lo que vamos a hacer, le vamos a dar ya una forma, vamos a hacer unos pequeños cortes para acercarnos a la forma. Luego vamos a pasar a la lija, donde le daremos las curvas y su forma más real. Vamos cada vez acercando más al trabajo final. Aquí ya tienen la forma general. Esta, una cuchara, le hicimos un poquito de movimiento al manguito, como si alguien la quiere dejar decorativa en la pared. Le vamos a hacer un par de orificios y ya con la lija vamos a empezar a suavizar todas las líneas, darle la concavidad y afinar la espátula. Y estamos con el trabajo ya terminado. Y de paso les voy a mostrar algo de la producción que se hace generalmente en Taller Takuaruzú. Aparte de nuestros productos, mates, saleros, hay bandejas picadas, los pinches. También hacemos los vasos como para bebidas frías, corona de cerveza, yerveros que se encastran uno dentro de otro.